Bienvenidos de nuevo a Phasmophobia, que tal gente, como estáis? Bienvenidos de nuevo con esta nueva update que el juego ahora está bastante más complicado, cuidado, está bastante más complicado. También es verdad que claro, como jugamos de uvas a peras, al final pues nos cuesta más recordar mecánicas o aprender nuevas mecánicas, por lo que al final se complica más. Pero también es su parte de la gracia, porque así nos lo pasamos bien, sabes? Así que nice. Hoy otro videito de Phasmophobia, vale? Disfrutadlo, un buen like por Phasmophobia. Ah, gente, ya sabéis que estoy en directo en Twitch, vale? Todas las tardes, tenéis enlace abajo, y os dejo ya. Con Phasmophobia navideña, mira que copos de nieve. Conseguir el fantasma para una vela... Esto es casi igual que antes, eh? Purificar habitación, clásico. Sí. A ver, voy a llevarme ya la vela encendida. Venga, pillar la llave, que no la he pillado creo. ¿Ahí en el sótano? ¿Qué pasa? ¡Hostias! Vale, espérate. Hostia, esto no me lo he leído, eh? Me lo voy a leer, espérate, espérate, espérate. Vete, vete. Siri, vete leyendo el círculo de invocación, vete leyéndolo. Voy a pillar el mechero. Vale, preparaos para hacer la foto, eh? Preparad para hacer la foto y el incienso por si ataca, eh? Sí, sí, yo voy con el incienso en la mano. Pongo la vela en medio porque jaja. Hostia, son rojas las velas. Tengo la cámara ready, ¿vale? Hostia, puta foto. Sácale foto, sácale foto. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que apagarlo, ¿no? ¡Apagarlo, apagarlo! ¡Apagarlo! Vale, hemos hecho dos pruebas, ¿vale? Hemos hecho dos pruebas. Solo puede entrar Siri Zurya, el único que tiene cordura. Carola y yo estamos a cero. ¡Ah, qué puta madre! Hostia, puta, chaval. Bueno, a consumir. ¡No hay píldoras! Pillad una vela cada uno, que tiene que apagar una vela. A ver si nos lo hacemos. Vale, nos faltan las pruebas, eh, tío. Nos faltan las pruebas. Nada, literal. ¡Eh! Baño, baño. Pero qué baño ha abierto. ¿Dónde está ese baño? Ha abierto un grifo que no existe, tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate. Ah, hay un baño aquí. Tiene que haber dentro de esa habitación un baño. Aquí, aquí, aquí. Ya he abierto la ducha. ¿Por qué he muerto? ¿He muerto por no tirar a tiempo las cosas o porque estaba en su habitación? No estaba. No estaba en su habitación. ¿Por qué he muerto? O sea, ¿por qué he muerto? ¿Dónde estás? Bueno, ahí el crucifijo. Voy a morcosa. Voy a morcosa que me lía, me lía. ¡Corre, corre! ¡Ah! No, ¿ves cómo no? ¿Qué lento es, loco, en serio? ¿Veis cómo no es la misma sala? No creo que baje ahí. ¡Orbes! 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 ¿Dónde está la cámara? ¡Me cago en Dios! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí la tengo yo! Vale, mira a ver si ves dos. Así que está el libro. Se ha escrito, son tontos. Se ha escrito. ¿Cómo coloco la cámara en el suelo? ¡No! Ahora ha aparecido al otro lado. Amigo, ahora se ha aparecido al otro lado, ¿eh? Vale, pues... Esa es una movida, tío. Lo de que pueda spawnear... O sea, claro, yo estaba aquí metido. ¿Tengo que acordarme de apagarlo todo rápido? Vale, tengo que acordarme de apagar todo rápido el eléctrico, pero aún así... Uff, eso ha sido muy automático, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! A ver, hemos hecho un poco de megeína, pero bien, ¿sabes? Es que somos gilipolleos. Nada, nada, estáis ciegos. Estáis ciegos, básicamente. Estábamos tan centrados en usar el pinibox y todo el rollo que no me hubiese visto. ¡Claro! Si es que estaba ahí, si es que le he puesto el libro a posta. ¡Venga, Carola, a comprar! Y ahora mete cosas. No, linternas hay. Lo que hay son linternas, pero potentes es la buena si hay. Cuando queráis. Solo hay dos. Estoy listo y a mí me pone listo. Alguien irá con la normal. Hay que pillarla rápido. Me ha metido solo dos, Carola. Son linternas potentes ahí. No lo sé si le ha metido, ¿eh? Ahora que lo pienso. ¡Pum! ¡Pum! Ya solo hay dos, no me acuerdo. Alguien va a tener que ir con una linterna de miel, ¿eh? ¿Y ese? Y yo voy a ser yo. ¡Hombre! ¿Quién ha metido las linternas? El que se haya dejado las linternas. Sí, venga. Toma, voy yo. A ver, voy a perder lo justo, la verdad. Haz una fotografía al fantasma. Consigue que apague una vela. Tío, lo de la vela está jodido, ¿eh? Con la coña. Lo de la vela con la coña está jodido, tío. No ha salido ni una, lo de la puta vela. No, yo creo que hay que dejarla ahí y decir que se manifieste y ya está. Ok, encendido. Encendido. A ver si voy a mirar aquí, a ver si está la guija o algo. Vale. Venga, pasar el terrómetro, pasar las cosas. Es que el MDF no se iba muy bien para al principio ver dónde está la zona, la verdad. Danos una señal. Danos una señal. 0,3 en esta habitación. Creo que hemos encontrado la habitación. Vale, pues venga, maldito. Va a estar aquí en la... Arriba. En la guardilla. ¿Estás ahí? Danos una señal. Danos una señal. ¿Estás ahí? ¿Cuántos años tienes? Igual es a solas, solo, ¿eh? Creo que sí, creo que puede ser. A ver, salí, se me quedo yo. Salirse. Tengo una caja de música, tengo una caja de música. Siempre la pano por encontrar estas cosas, tío. Vale, la hacemos, lo que hay que hacerla luego. Venga, así que luego baja la cordura mucho. Está guapísima la caja de música, ¿eh? Víjala. Es como... Tiene una partitura y todo, tío. Pero me gusta porque no es tan estética como los típicos juegos de terror que te ponen una muñequita y toda. No, no, es sencilla. Es sencilla. Te voy a decir que gira una cosa de metal y van haciendo clic, 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 como piezas de metal, ¿sabes? Clic, 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 te cuento un poquitín. Clic, 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 te lo cuento así. A ver, ¿dónde lo...? Aquí, ¿no? ¿Cuánto? Dos. Nada, si va el dos ya es que no es. Danos una señal. Bajo cero no hay, ¿no? No veo 12. ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Voy a no veo. ¡Eh! ¡Es privo! ¡Es privo! Ha sonado rarísimo. Vale, no quería hablar. Yo no quería hablar. ¡Ah! ¡Le he dado sin querer a la caja de música! ¡Que no puedo! ¡Ah! ¿Pero qué está sonando? ¿Pero qué ha impuesto? ¡Que viene! ¡Ah! ¿Por qué toca? ¿Por qué toca? ¿Por qué toca? ¿Sabes la técnica peli que dice oye, no podemos hacer ruido? Y de repente suena todo eso en todo el barrio, ¿sabes? ¡Dios mío! Literal, tío. Es como cuando vas a coger algo de la habitación de tus padres, tío. De noche. Es que la madre que lo parió. ¡Dios mío! Le he dado el click. ¿Todo bien? Le he dado el click sin querer de la caja, tío. Le he dado el click de la caja sin querer. Y me ha perseguido, el hijo de puta. Me ha perseguido un rato. Ah, pero el tío sale directamente. No. En teoría se ha puesto a cantar, pero yo no le he oído cantar. Solo le he oído perseguir. Me he oído el... Nosotros sí que hemos oído música, ¿eh? Ah, sí. ¿La habéis oído ahí el cantar? Pues cantar no sé, pero... Yo creo que sí le he oído cantar. Se escuchaba ahí como cantar, sí. A ver, coño, aquí hubiese ido otro, tío. ¿Qué es esto? Pero ya no puedo... Ya no se puede... Prueba tú, Carola. A ver si... Carola, Carola, Carola. Prueba a ver si le puedes dar tú a la caja. Pero poned la cámara allí con los dots, anda. Dale botón derecho. No va, ¿eh? Nada, que se ha gastado, tío. No hace nada. Solo suena. ¿Se ha gastado? Claro, pero claro. Sabemos la zona ya. Es que esto en teoría es para saber dónde está él. Porque canta, ¿sabes? ¿Y solo tiene un uso? Sí, solo tiene un uso. Pero bueno, ya sabemos dónde está. O sea que... Es que le daos un querer en plan en pánico, ¿sabes? ¿Ojo? ¿Orbes? Sí, sí, las veo, las veo. Las veo en la GoPro de Carola, las veo en la GoPro de Carola. Orbes, vale, voy a llevar las velas. Voy a llevar un par de velas, a ver si las apaga el cabrón. Que sea el mímico. El mímico no se... Pero ¿qué pruebas tenemos? Si le hizo lo orbes, ¿no? Es periódico. Eh, orbes y speedbox. Nos falta o escritura fantasma o voy diciendo. Vete diciendo. Voy a poner velas por la habitación. Ah, sí, Liddy. Mírame si se ha hecho la prueba de la vela. No, ¿no? No, la vela sigue ahí. Vale, mira. O tiene dots. O tiene temperaturas heladas. O sea, eso lo descartamos. Solo puede ser o dots o... No me jodas, mi cabrón. Su puta madre. Loco, ¿qué dices? ¿Qué me ha spawneado en la puta cara? Me ha cantado en la cara. Me ha cantado en la cara. ¡Dios! ¡Dios! Si canta, no es ataque. Bueno, pues va a ver si sabes saberlo antes esto. Lo he puesto en el suelo para que la cámara... ¿Dónde está la cámara? ¡Apagado la vela! ¡Apagado la vela! ¿Verdad? ¿Silly? ¡Lito! ¿Hola? Creo que estamos bien. Cántanos algo. Ayúdame a afinar la guitarra. ¡Qué susto la puta! Escúchame, Silly. Se ha dicho lo de la vela, ¿no? ¿Silly? Silly ha muerto en el camión. ¿Se ha hecho lo de la vela? ¿A dónde da esto? Carola, hace una cosa. Hace una cosa, Carola. Pon la cámara apuntando al dots. Por eso, pon la cámara apuntando al dots. Ponla, ponla. Vale. La de la vela se ha hecho, ¿eh? Confirmo. La de la vela se ha hecho. ¿Cuál faltaría entonces? Foto, buah. Ah, que no hay cámara dentro de vídeo. Es que... Es que ahora mismo sabes qué pasa. Sí, pues Carola tiene cordura, ¿eh? No hay cámara de vídeo, Silly. Ah, pues tienes que ponerla enfocando al dots. Porque Carola... Tienes que ir rápido, ponerla e irte, ¿sabes? Pasa que se ve regular, ¿eh? No sabría decirte yo. Pon tu visión nocturna, a ver si puedes. Dale tú, a ver si te cambia. A mí no me cambia. A ver. No, no cambia. Pues no, no cambia, no sé por qué. Está bugueado. ¿Dots? ¿Eso son dots? No. ¿Está parpadeando? No, no sé. Está parpadeando, pero no entiendo. Carola, ¿me oyes? Sí, te escucho. Cuando ataca, se ve que la radio solo deja de funcionar si está cerca. Por lo que una opción es que el que esté fuera vaya hablando. Vale, pues tú escúchame, tú escúchame. Si oyes que mi voz desaparece, es que lo tienes muy cerca y vas a morir. ¿Vale? Yo te voy contando un cuento. A esto aplica a los dos. Pues había una vez un muñeco que corría por una habitación y al llegar a la... A ver si veo a dots. ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, eso es de todo el cuento, ¿no? Dots no hay. O sea, que libro habéis llevado. Tampoco hay libro aquí, ¿eh? No hay ni cámara de fotos. Carola no puede hacer la compra, gente. Ahí está. Lo acabo de ver. Está ahí. Lo acabo de ver. ¿Has visto dots? ¿Pero qué has visto? Yo no he visto nada. ¿Qué has visto? Te prometo que lo he visto. Sí, sí, pero explícame. Quiero saber qué has visto. Quiero verlo. A ver, lo que se ve es una sombra pasando hacia el lado. Se ve una sombra verde yendo hacia el lado, pero como muy tenue. Igual estaba justo mirando el teclado o algo. Quédate ahí un rato mirando que lo vas a terminar viendo. Vale, vale. Quiero verlo porque nunca lo veo, el dot. Siempre estoy, yo qué sé. Yo te digo cuando pase. Dots, dots. Vamos, que lo he visto 100%. Dios, qué alto se ve cuando está cerca, tío. Ahora está tardando. Es que... Esta prueba parece muy... Esta prueba parece bastante jodida, la verdad. Es que esta prueba... A ver, se puede ver desde la cámara, pero no está pensada para la cámara. Tienes que estar enfrente. Es para tocar los cojones un poco, pero... No, eso está pensado para la cámara, yo creo, ¿no? A ver, se puede hacer con la cámara y la gente lo hace con la cámara, pero esto yo creo que lo pensaron para dejarlo ahí mientras estás haciendo tus pruebas a ver si sale. Pero, Juney, nos vamos a dormir. Tampoco es tan difícil, ¿no? Vamos, que lo he visto. Ahí está, acaba de pasar. No me lo creo, ¿en serio? Yo es que a mí también me dio la sensación de ver un toque. Justo he abierto para poner la... Madre mía, tío, increíble. Justo he abierto para poner el yokai. Hostia, ahora aparece un jumpscare en el monitor y nos morimos. Silly y yo de un infarto automáticamente. Yo al menos ya aviso que no entro más. Yo ya tengo lo que quería. A menos que queramos la foto. Eso ya... No, no, yo creo que ya podemos ir, no sé. O sea, bueno, la foto. A ver, la foto... No es tan complicado sabiendo... Lo he visto. Lo he visto, 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 lo he visto. Dios, tío, de verdad, qué escéptico es. Tiene que verlo con sus ojos. Que no, que quiero aprender a verlo. Que quiero aprender. Si no te explicas y lo ves, no aprendes nunca Carola, tú a ti porque te da igual aprender cosas Pero a mí me gusta aprender Cuando confías ciegamente en tus compañeros fantasmagóricos Las cosas se ven solas ¿Entiendes esto? Pero me gusta aprender a verlas ¿Entiendes? Porque luego voy solo Cuando os cargáis Cuando te quedas ahí borracho, durmiendo Y tenemos que ir a cazar fantasmas, nosotros solos Tú sabes, yo aplico La de ver mi fe La fe, yo la veo Bueno, la foto no vamos a ir, ¿verdad? ¿Qué dices algo? Que poco han pagado, ¿no? Espera, espera, espera Cada vez pagan menos ¿No era Yurei? El carajo no sabe ni poner las pruebas, ¡era Yokai! Si marcabas tezote, se podías poner Yokai No sé ni por dónde dar aire Nos queda una casa Yo iría a algo un poco más grande que lo que estamos haciendo Un campamento, hacemos un campamento Un campamento está guay, ¿eh? Creo que no me he pasado yo un campamento nunca Yo tampoco Pues yo creo que tampoco, la verdad Medio de cordero inferior menos 25% Purificar habitación usando incienso Así todos Y un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque Ese es jodido, la verdad No sé si pillar Creo que no tenemos Linternas tochas Voy a pillar una parabólica, tú A ver si me he parado la parabólica Quizá no Llave Vida llave, Siri La tengo ya, creo O sea, la he pillado Vale, sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ojo! ¿Qué onda? ¿Lo han decorado? Bueno, es que ves El nuevo de... ¡Pumba! Nah, el nuevo de Beloper es increíble ¡Carola! ¡Pelea de bolas! ¡Pelea de bolas! ¡Pelea de bolas! ¡Pelea de bolas! ¿Qué importa una mierda? Dos decibelios ¿Qué es eso? ¿Habéis oído eso? ¿Lo habéis oído vosotros? No, no, no Pero ha sonado como una... Como un suspiro Ah, me han hablado por la parabólica Claro, puede ser ¿Qué da cuño? Claro, la parabólica exactamente A ver, síguela, síguela ¿Dónde te ha hablado la parabólica? No lo sé ¿Estaba enfocando para la casa igual? Es que puede ser Creo que estaba enfocando para allí Yo, pero no estoy seguro, la verdad ¿Cómo te escuchas el sonido S13, eh? Pero es que yo eso lo he oído... No, eso yo he encendido un... Un fogoncito Pero debería habernos hablado Cuando estábamos en... O sea, me ha hablado cuando estaba por aquí Yo, pero no sé Hostia, con luz cambia un huevo esto, eh De verdad Sí, conoces otro rollo ¿Dónde estás? ¿Cómo está esto, mancho? Yo iba a estar en la casa el objeto, eh Me da la sensación ¡Oh! Señoras... Señoras... Señores... He encontrado la muñeca de voodoo Todas, todas Venid aquí, venid aquí Venid a la amarilla Que tenemos aquí... Tenemos aquí Vale, a ver, os cuento, os cuento, os cuento Vete, vete, que le enseño a seguir tu jugo de la hoguera Y bueno, pa' ir A ver ¡Eh! ¡Ojo, no jodas! Cocina, cocina los marshmallows No puedo, no puedo Te estás quemando tú los huevos, eh Ahora, mete la cara, exacto Buen plan A ver, escuchadme un segundo Escuchadme un segundo Tendríamos que ir a hacer esto ¿Has abierto la casa, Silly? He abierto la casa Vamos allí Hacer esto Porque es que sabes qué pasa ¿La veis la muñeca en la mano? ¿Me la veis? Sí, la veo, la veo Cuando aprietas un esto Un muñe... ¡Mierda! Que tiene la muñeca al... Tío Pero cómo no... Cómo no nos hemos enterado Cómo no nos hemos enterado Qué asco, coño A ver Ahora se lo puedo contar Ahora no saben cómo va Ojalá se apriete la aguja del corazón Pero, tío Pero cómo ha aparecido... Es que este campamento Por eso es jodido, ¿verdad? Por eso es jodido, ¿verdad? Porque no te enteras De que está atacando No me deja ni explicar El fantasma literal Tenéis razón En que spawnaba muy cerca De la zona esa, ¿eh? A ver, a ver No nos hemos enterado de nada Porque no llegaba a explicar nada Literal Literal Bueno, lo que iba a decir es Que puedes apretar cualquiera, ¿vale? Cualquier... Pin O sea, es random Y provoca una interacción Pero... Si aprietas el del... Si se aprieta el del corazón Inicia una caza Yo quería venir aquí a hacer esto, tío Se han quedado ahí en la puta hoguera Le estoy quitando cosas, ¿eh? Mira, mira la cabeza Me está yendo reyolo Ya está Ya está, vaya mierda ¿Y qué pasó? Vaya mierda, ¿no? Un poquito de party Pa, pa, pa Un poquito de rave ¿Y qué ha pasado? No sé, le he picao Yo me siento igual Yo también Yo tengo más miedo que antes, ¿no? Es normal No ha ocurrido absolutamente nada Lo mata Lo mata, ¿no? Como no lo mate Me descojono What? Fantasma es de estonto, tú O sea Sacan todo el IQ del mundo Para matar a mí Y luego... Ojo 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 Lo pido Hola Disfruta, Carola Disfruta Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Carola, Carola Carola, Carola Bueno, a ver Yo no quiero tampoco... Le ha costado encontrarte, te lo puedo decir, ¿eh, Carola? Le ha costado bastante Obviamente me voy Me voy No hemos encontrado absolutamente nada Esto está encantado Tiene miedo Sí le tiene miedo A que se quede el fantasma Y que se lo pase bien Eh... Me piro Es que no, no hay nada No hay nada De hecho Los papeles polvos Que aquí no hay ningún fantasma Así que... Que se joda O sea, está jodido, tío La verdad, ¿eh? Tío Este mapa es horrible, ¿eh? ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Pisadilla, chaval! Es que sabes cuál es el problema De este mapa Que no sabes cuándo O sea, es más difícil todavía saber si ataca O sea, estábamos ahí En la puta hoguera En plan No pasa nada aquí, ¿sabes? Bueno, ya Consigue el fantasma Apaga una vela Que pesados con eso, tú Purificar usando incienso Y evitar que ataque Con un crucifijo Voy a llevarlo del tirón Lo crucifijo El terrómetro yo ahora Chave, chave Pillen chave No, esta no es, ¿eh? La chave, boludo Creo que esta no es, ¿eh? La chave La recontra Puta madre Que le Recontraparió Esta no es Esta no es la que decíamos Esta la hemos hecho ya No Es Tanglegoo Tenemos que ir a Tanglegoo luego Tanglegoo Vale ¿Dónde está la luz, Silly? Voy, a ver Uy, si tengo dos aquí Me voy a hacer la calefacción primero Eh, vale Mira, punto verde Se está moviendo hacia una puerta Hacia una habitación pequeña Ahora mismo está Está en una habitación pequeñita Pues Carola Vale, Carola Carola Ahí, sigue recto, sigue recto Vale, bebé Guíame, de la izquierda Quiero Yo que más mejoras Son los objetos estos nuevos, tío Esa izquierda, esa de ahí Y ahí tiene lo de la electricidad Es lo mejor Nada Señores Eh, consigue el fantasma Para que la vela Punifica la habitación Ese en un incienso Y evita que el fantasma Ataque Utilizando un crucifijo Ojo 5 Eh, 5 grados Aquí me marca Hostia, igual hay algo aquí abajo La huella no la hemos probado La huella no la hemos visto Es verdad A ver Yo ya he estado Pero no me ha parecido verla Qué guapo Oh Carola, ven a la cocina Tengo un regalo para ti Abajo Tengo un regalo La cocina Abajo Bueno, sí, claro, abajo A ver Pie perómetro Que lo he dejado ahí en el suelo ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos en... ¿Dónde lo hacemos, tío? Lo hacemos aquí, aquí, lo hacemos aquí ¿Lo hacemos en la cocina? A ver Encima del mármol, encima del mármol Tiramos todo lo que hay ahí, lo tiramos, lo reventamos y hacemos encima Vamos a poner aquí en los fogones Ahí, ahí, fogones somos nosotros A ver, empiezo, ¿eh? Le hago la pregunta ¿Dónde estás? ¡Al 5! Oye, eh, 5 ¿Toy? Toilet, 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 toilet Vale, pero hay que despedirse, ¿qué despedizo? Goodbye Goodbye, adiós 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 Vale, vale Vale, qué guapo, loco A ver Vale, MFA5 aquí dentro, o sea, ya está ¿Qué? ¡Eh, libro! ¿Qué le pasa al libro? Dios, estamos bien, es verdad Bajo cero, bajo cero, bajo cero, bajo cero, bajo cero, bajo cero Vale, escriben el libro No, no, sí, 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 tómatelo, eh, tómatelo Vale, bajo cero Sí, pita otra vez al cero Voy a pillar cámara Está loco, eh Vale Vamos Carola, escúchame Es que hay un juego de jugadores ¿Al escondite? ¿Jugar al escondite? Sí Se la comió Señores, voy a decirles qué tipo de fantasma puede ser Menos 13, estás a 0% de gordura Sal de ahí De hecho, se están atacando, ¿verdad? Vale, estoy bien Sí, 13, ¿estás bien? Apenas La guija se la ha fumado literal O sea, se ha quemado la guija Se ha quemado la guija Se la ha fumado espectacular La entrada está apagada ya, gente La he apagado Hostia, me tomé yo las dos, loco Fállatela Buah, la guija La guija ha quitado una de cordura Que es increíble Es increíble ¿Puedes oírme? ¿Cuántos años tienes? Creo que no le ha gustado Porque estaba todo rojo, tío Ese evento Carola, carola, carola Que es un cobarde Se ha corrido ahí Como en Toyolo Joder ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando, tío? Tío, podría Podría haberle hecho ya 28 millones de fotos Joder, yo no lo he visto todavía, ¿eh? Tío Me ha aparecido en la cara Es que, bueno, no sé cómo El momento de la cámara Casi me ha dado un infarto, ¿eh? Ahora voy a entrar No, es que no tenía cámara, cabrón Pero ahora entraré con ella Y me matará ¿Habéis puesto más lucificos por la zona o qué? Me tiene muchas ganas, ¿eh? La verdad Cordura 43 Tío, es que ahora tiene la cordura Al tope, el desgraseado El Dodge Escúchame, el Dodge Igual habría que ponerlo por aquí fuera, ¿eh? Porque es por donde sale corriendo, ¿no? ¿O qué? Hay una pisada Sí, son pisadas Pero pisadas no Parece una foto, eso sí A ver Muy bien la cambio a mano Que a veces se ve mejor Dos estrellas, pisada Pero pon el Dodge fuera Pon el Dodge en plan en el pasillo Vale Para ver si, ¿sabes? Aquí está bien Hay uno aquí, hay uno aquí ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? No, no Pero que va Si solo hay dos pruebas máximo No podemos tener más pruebas, creo No, no En este nivel, no En este nivel ¿Estamos en pesadilla? No, no ¿Qué no está atacando? Corred ¿Qué dices? Ha apagado la vela Lo acabo de... Pero aquí no ha apagado la vela Y aquí no me da la misión De que ha apagado la vela ¿Qué mierda es esto? Perdón, fui yo Me cagué Estaba atacando, ¿no? Creo que está atacando No lo tengo claro Que no, que no Que no, que no Está acá, no está acá Yo no veo a nadie atacando Yo solo he visto que se ha apagado una vela Pero que la tenéis que volver a encender o algo ¿Ves? Ahora que tengo la cámara No aparece la hija puta A ver, muéstrate Orbes Orbes Dodge 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 Te estaba diciendo Salid de ahí Y estábamos fuera ya Literal Literal Literal, ¿eh? Vale, es un Oni Es un Oni Vale, falta la foto Habría que intentar hacer una perfecta Con todos los objetivos Y el fantasma encontrado, la verdad Carola, 62% de cordura Carola ¿Cómo lo ves? Vale, venga Voy yo a sacarle la foto Venga, Carola Toma Pídate una, pídate una Yo te hago una foto sacando la foto Yo te hago una foto sacando la foto Sácame una foto desde morir, porfa Ponte un poco dentro, en el marco Que se vea el lot de fondo Venga, coño Que se me gasta la cara Ponte en el fo... Ahí Ahí Pum Perfecto Muéstrate No hay huevos Dile Dile que no le temes Pero con la palabra miedo Vale No te temo miedo No, no tiene sentido No te temo No, eso no te tengo miedo No te tengo miedo Ahí, ahí Grétaselo fuerte Que se entere Me saldrá por aquí detrás Tío, es que lo veo venir Te lo hago hasta aquí Tu existencia es irrelevante En este mundo ya Eso quiere estar de backup ¿Sabes? Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Uy, qué pita aquí Bueno, se calienta Me encanta el ruido de la casa ¿Sabes? Dile que haga una señal O que apague la vela Me rechacé a un fantasma Y ya me duele esto Dile que apague la vela Dile, por favor ¿Podría usted apagar la vela? Vale, por favor ¿Podría usted apagar la vela? No, pero eso está hecho, ¿no? Que no, que no, que no Que no está hecho Ah, se ha hecho todo Se ha hecho hasta la foto Ahora sí La foto La foto que ha hecho Carola random Espera un momento Ah, que no había foto del fantasma Vale Acaba de apagarla No hacía falta hacer foto de fantasma Ah, vale Que Carola no hacía falta Que echar la foto al fantasma Que ya la tenía, ¿de acuerdo? Bueno, Carola, no te preocupes Seguro que sale vivo Ven, Carola, que está la puerta abierta Puede salir, no pasa nada Carola, ¿puedes salir? Carola Si ha muerto sería muy gracioso, la verdad La verdad que sería muy gracioso Porque realmente ya teníamos la foto del fantasma Ha muerto, ha muerto Vale, ¿puedes traer una foto a Carola muerto? Y vámonos, ¿vale? Sí que se ha muerto Se murió Se murió Es muy gracioso Porque eso Como que ya teníamos la foto Sí, no, no, no Es más, es más No hacía falta foto Claro, no, no Para mi género no hacía falta foto No hacía falta foto Carola ha dicho Carola ha dicho Oye, ¿y si me meto a buscar una foto? Que tengo mucha cordura Me acuerdo, ¿a que sí? Y de otros del palo Pero no te metas ¿Para qué te metes? No hace falta Claro, a ver la foto que ha hecho A ver la foto que ha hecho A ver la foto que ha hecho No, no No te creas Creo que estaba echando fotos A los muebles O sea, el tío se mete A sacar una foto Y solo hace foto De una silla De una cómoda Y se muere, ¿sabes? Y que no hacía falta Increíble Qué tío loco Yo también Yo estoy en el camión, dale Típico de Carola, tío Típico de Carola ¿Para qué te metes? Estás loquísimo No sé por qué te has metido No hacía falta ¿Pero dijisteis que me había quedado una foto? Nah Tú has dicho Hace falta foto tal Y te has ido yo lo pa' dentro O sea, es increíble Siri y yo desde fuera gritando No te metas No hace falta tal Y tú No, no, tal A ver, escucha No, no Entiendo que yo que se diga Va, una foto Pero que nadie me diga nada De que no hay que hacerla O sea A ver, nos hemos dado cuenta De que no tenías que echar la foto Cuando Que se lo está creyendo Que lo ha dicho él Es que Carola No sé por qué Has querido meterte a por la foto Tío, eso es muy raro Que dará como anécdota No te preocupes Yo he hecho la última, eh Una última me la he hecho Se lo está creyendo Si queréis Carola, te hemos mandado nosotros A por la foto, eh ¿Cómo? No se está Nada ¿Qué? Ya sé que me he mandado Ya sé que me he mandado Ah, vale, vale A ver En el fondo me duele Pero yo no puedo hacer nada Puedo cambiar eso Es verdad Y hasta aquí, amigos Próximo día seguiremos Próximo día más No sé si tendré más vídeos de Fasmofobia Quizá le volvemos a dar Antes de... Bueno Más o menos pronto ¿Vale? Porque como digo Nos hemos quedado con ganas de más La verdad Me voy a volver a juntar a Agus y a Ricoy y tal Y darle con ellos Con el equipo de cazafantasmas habitual Y a ver qué tal va la cosa Ahora, gente, hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Solo, amigos ¡Adiós! ¡Adiós!